Solo quiero contarles que... Queda una mujer arriba de las escaleras Y este es un combatiente más Él ya estuvo en combate Como todos Su vida cambió aquí en combate Y mucho Luego del café me ha provocado una pizza Pero... A él lo sacan de combate Y mucha gente No lo quiso Muchísima gente No lo quiso dejar fuera del programa Se ganó el respeto De todos La admiración de muchos Es una muy buena persona Ha tenido amores en combate Ha tenido amores en combate Y si yo reviso ahorita Podría decir Que hay alguien Que también Tuvo algo con él No sé si todavía tiene ¿Qué misterio señor? Había de preguntarse El fin de semana El Facebook del programa Ardió Algunos pedían de vuelta A hombres Otros a mujeres ¿Qué tal se porte el muchacho señor? ¿Ha cambiado un poco para mejor? No lo sé No lo sé Creo que eso estará por verse En una cuarta temporada Si fuerte señor Si Si fuerte Creo que para muchos Es un buen combatiente Y para otros Es aún mejor ¿Qué pasa Paloma? ¿Qué pasa? Paloma se está enrochando señor ¿Qué pasa Palomita? Bueno yo Como todos en la casa Estoy curiosa Y quiero saber ¿Quién será el próximo combatiente? No sé De pronto Podría ser una persona Que No sé Yo pienso que va a ser Una persona muy especial para mí No yo no soy Aparte de usted jefecito Pero bueno No sé Bueno Tranquila No te pongas nerviosa Chinda ¿Tú quién crees que puede ser? La verdad es que no sé Tengo muchas dudas Porque como lo has Describido Pero espero Descrito Descrito Pero espera Ya no hables más Gracias Descríbase No 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 Ya ¿Qué podemos hacer después de eso? Yo creo que Luego de saber Quienes son los dos que quedan Existe la posibilidad De hacer un treco Por la China No hay problema señor Parece que las clases de oratoria No les están enseñando mucho Y pagamos ¿Qué pasa? Bueno Sin más preámbulo Con ustedes Quisiera saber Quién está detrás De esta capa También Público se viene encima Señor Díaz A ver Digir un poquito Como parar un avance Fuerte Así me gusta Fuerte De carácter Digo jefe Por supuesto señor ¿Qué imagina usted? Emprendedora también Muy bueno Buenísimo Sí Características de Una combatiente Ha tenido problemas en el amor ¿Quién no lo ha tenido señor Díaz? Ha tenido problemas en el amor La señorita Pero volvamos Al frente Con ustedes Para mi gusto Todavía sigue siendo El mejor competidor de combate Con ustedes Mario Iribarres Es la calavera Iribarres Es la calavera Oye yo lo he hecho Lo he hecho sufrir Lo he hecho sufrir Porque ya sabía Me comentó hace un momento Que estaba Que se moría del calor O sea que Mario Tiene que sufrir un poquito más ahí ¿Qué tal? Bien contento Muy bien Me de calor Encima vine con Chompe El día de hoy Para Capita Negra No podía más ¿No? Pero yo aguanto todo Con tal de estar aquí Oye tú sabes que Muchos te sacaron Por los zapatos de enfermera Yo leí El viernes que me sacaron Por las piernas Por la parada Sí Cuando tengo las piernas chuecas Sí bueno Pero eso no se notaba mucho Pero claro Si le ves las piernas así Como que se puede Esa es una habilidad Juntar las rodillas Qué bestia Muy bien Un aplauso para Mario Iri Barre Por favor Anda por ahí Marito Vaya 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 por ahí Y Beto Chao a la alegría Vamos con el suspenso Ah su que rápido Está aquí No está velocísimo Y Beto Pero Guadalupe Le está dando las clases 24 horas señor